Bueno, encierra el p***, pero por Dios y yo a la tele, ¿cuál es su sol? Hablame bien, hablame bien, hablame bien, hablame bien, hablame bien, ¿cuánto p*** te querés? ¿Qué p*** no querés? Pues yo a la pelada más bien, ¿no? ¿Qué p*** no querés? ¿Qué p*** no querés? ¿Qué p*** no querés? ¿Qué p*** no querés? Pues yo a la pelada más bien, hablame bien, hablame bien, ¿cuánto p***? Buen día, no, no, buen día, no. ¡Suscríbete al canal!